El programa de Arica a Punta Arenas El programa de Arica a Punta Arenas traen extensa información acerca de esta gesta que a todos nos conmueve cuando pensamos lo que significa para nuestro país. De eso se trata, que recordemos los aspectos a lo mejor inéditos en las ideas, en la voz de cada uno de nuestros invitados. ¿Por qué no hacemos un pequeño recuento de lo que fue ese combate en la casa primero del héroe máximo de aquel combate? Ahí nació don Arturo Praste. Estamos viendo un retrato y también dentro de la pintura que dan testimonios acerca de... Carlos Condens. Carlos Condens, sí. En Huascas. De aquel combate que a las 12.10, según cuentan, y ustedes son los expertos, se hundía la Esmeralda. ¿No es cierto, Germán? Sí, claro, y gracias a los espolonazos y los cañonazos de Huascas también, pues, ¿no? Tres espolonazos. Así es. El primero, frente al Mezana, a la altura de la popa, el Mezana es el palo que queda de la popa, por favor, por la izquierda. Por la izquierda. Ahí es donde fue el que saltó Prat, de la Toldilla. El otro fue por la Mura de Estribor, como quien dice, por la Antípoda. Ahí es donde saltó Serrano, Ignacio Serrano, Montaner. Y el tercero fue ya al medio, al centro del buque, porque en el primer espolonazo todavía quedaba, ¿te acuerdas, Leopoldo? ¿Te acuerdas como si tú hubieras estado presente tú? Pero le digo tanto en cine y castelos que también lo mismo. Bueno, había un hispano por ahí que estuvo presente. Sí, claro. Y que después vamos a hablar de él. Como aún le quedaba un mínimo de fuerza a las calderas, cuando Prat dio venir al Huascas, como que trató de hacerle la Verónica, y trató de esquivarlo, y pudo mover un poco el buque, y el Huascas de Refilón le tocó, le tocó, qué sé yo, por favor, a la altura de él, cerca de la Popa. Cuando asumió Uribe, después de muerto a media mañana, Prat en la cubierta del Huascas, y vino el segundo espolonazo, también pudo hacer algo, y ahí le dio, como comentábamos, en el otro extremo, en la Antípoda, por Estribor, pero adelante, en la Mura de Estribor. Y ya después, cuando, ahí ahí saltó Serrano. Bueno, y después ya el tercero ahí no quedaba nada de la esmeralda, así que le dieron de lleno y de llano. Y ahí fueron las 12.10 y se fue a pique. Pero, Germán, tú que sabes tanto, como don Gonzalo Bulnes en esto, yo creo, más probablemente, recordarás que, en realidad, cuando Prat vio que el Huascas retocedía y se abalanzaba a toda máquina para el espolonazo, trató de movilizar a la esmeralda y sacarla de donde estaba, cerca de la playa. Pero no pudo, entre otras razones, porque era un barco tan viejo, tan, es decir, fuera, ya casi fuera de uso, que al meterle todo el fuego a las calderas para que saliera rápidamente, explotaron las calderas, se acabaron las calderas. No pudo funcionar. Así que cuando los dos movimientos que hizo Prat... Las dos posiciones. Las dos posiciones que tomó fueron a duras penas y a duras penas. 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 Cuando Carlos Condel iba hacia Punta Gruesa estaba moviendo un poco de la independencia. Yo no sé si sería bueno, Lucho, que volviéramos como al comienzo del combate, pero partimos en un buen guion, te fijas tú, porque no es lineal, vamos atrás, adelante, a todo, a hora, atrás, en fin. Se había ido la escuadra chilena, ¿no es cierto?, de Iquique, hacia el norte y había quedado cubriendo el bloqueo dos buques, los más lentos, los más inservibles o los menos servibles, porque no hay buques que sean inservibles. La esmeralda y la covadonga. La esmeralda, como muy bien acota el profesor Castedo, con sus calderas muy malas, en la noche se quedaba afondeada en la rada y era la covadonga la que salía a hacer ronda por afuera. Porque estaban bloqueando Iquique. Exacto, y hacer ronda porque tenían miedo que llegara la escuadra peruana como evidentemente llegó. Por eso que fue la covadonga la que primera vio los famosos humos al norte, porque estaba, como quien dice, fuera de la rada. Muy temprano en la mañana, porque eso hay que... Apenas amaneciendo vieron los dos humos al norte. La covadonga avanzó un poco hacia los humos porque podía ser el cocan y el blanco que volvían. Había partido el 16, el 16 de mayo ya se habían ido hacia el norte. Don Juan William rebolleó el almirante con el resto de la escuadra. Perdón, Germán, no te voy a interrumpir mucho. No, el 16 de mayo se dio comienzo oficial a la guerra del Pacífico. No, la guerra del Pacífico fue declarada el 2 de abril. El 2 de abril, la escuadra que estaba en Antofagasta fue hacia Iquique. Y el 5 de abril, día aniversario de la batalla de Maipú y al otro día del cumpleaños de Prat, porque Prat nació el 4 de abril del 48, Prat en su calidad de abogado y de capitán de fragata, el almirante William Rebolleó lo hizo bajar a tierra para informarle, ¿no es cierto?, a las autoridades peruanas de Iquique que se iniciara el bloqueo. Esa cosa caballeresca, Leopoldo, de esa época. Bueno, fue ese sentido caballeresco de todos los conflictos militares que ha tenido Chile es absolutamente maravilloso. Tú recuerdas que cuando Mariscal de Cepita organizó, digamos, la guerra de la confederación, la anterior, ¿no?, nuestro jefe supremo, es decir, que el primer presidente por lo demás de la guerra de la guerra de Chile, el blanco encalada, que no era chileno sino argentino, dicho sea en honor de la unidad de América Latina, le ofreció al Mariscal de Cepita retarlo a duelo y el que ganara ganaba la batalla. Eso no ha pasado en la historia en ninguna otra parte. Lucho, lo desafió a un combate singular, formar los dos ejércitos del cuadro y a Sao Blasolín. Claro, y el que gana, gana, y los demás se rinden. Eso es fantástico. Es lo que pasa en el fútbol ahora con los penales. Es lo mismo. Bien, retomando... Yo creo que es mucho más noble que los penales. Estoy entre grandes deportistas aquí. Ya hablaremos de los penales. A mí me parece infame esa prostitución del fútbol actual en la cual el equipo que va ganando hacen un penal y lleva cinco goles y mete otro gol más. No, pues si ya tiene cinco, ¿para qué quiere uno más? En mi época de futbolista, que también lo fui, lo caballeroso era cuando... ¿Oíste era mucho bargazo? ¿Oíste era mucho bargazo? ¿Por qué no empieza con los penales? No le se haya acabado y listo. Lo propio era, cuando uno estaba ganando, hacerle una patadita chiquitita y que el portero cogiera la pelota y listo. Perdón por la interrupción. Ya que interrumpiste con fútbol, Leopoldo Castedo, que eres siniestro para mí porque es una cosa diabólica. Para un clásico universitario, jugando con Scopelli, el conejo Scopelli, el famoso Scopelli, jugador argentino, jugaba por la Chile, hubo un penal contra la católica y Scopelli caballerescamente lo echó afuera. Así se hacía, claro. Casi lo mataron, claro. Bueno. Profesor, para que saber, a usted ponga aquí la parte caballera. No le dejamos hablar. Que siga la guerra. Le doy dos penales a usted. Oye, pero hay una cosa que yo te quiero preguntar. Lo que tú querías hacer. Dijiste que estaban viendo los humos al norte. Ya. Y que tal vez eran los de... Eh... ¿Por qué supusieron que podían ser los chilenos? Porque el día 16 de mayo la escuadra chilena había zarpado hacia el norte. De Callao hacia arriba. No, no, no. De Quique... Aquí tengo. De Quique hacia el Callao. Iban a bloquear el Callao y atacar el Callao, lo cual era el segundo pancho de ir a un disparate soberano porque ya ni quedó la escuadra. Iba a buscar la escuadra peruana el almirante William Rebolleo. Y ya que tocamos este tema bien vale la pena recordar este pequeño chascarro que a mí me llena de profunda emoción patriótica. Prat llegó a Quique a Bordo del Blanco a Quique a Bordo del Blanco en Calada. Era una suerte de secretario de don Rafael Sotomayor. A mitad de abril, después de haber hecho la... de haberle informado el bloqueo, ¿no es cierto?, a las autoridades a la ciudad de Quiqueña, fue mandado a Valparaíso, en lo que se llamaba, ¿te acuerdas, Leopoldo, del vapor de carrera? O sea, el bus que pasaba por Marques en el vapor de carrera y se fue a Valparaíso a buscar la covadonga. Llegó con la covadonga por segunda vez a Iquique el 10 de mayo. El comandante de la Esmeralda era Thompson, no era Prat. Sí. Pero el día 16 de mayo, cuando el almirante William Rebolleo en su cámara del buque junta a todos los oficiales, les da cuenta que él parte con la escuadra al norte para fines propios de la guerra, no da más detalles. Se podía, por cierto, con la gira que iba o a bombardear el Callao o a encontrarse con los buques de la Armada Perona dentro del Callao y ahí, qué sé yo, matar varios pájaros de un tiro. Bien. En ese momento informa que Prat deja de ser comandante de la covadonga y lo transborda, como dicen los marinos, a la Esmeralda y nombra a Carlos Conden, otro catalán, lo nombra comandante de la covadonga. Y a Thompson lo saca porque a Thompson en la escuadra que partía lo mandó en una misión bastante suicida, iba a cargo de un brulote. Un brulote es un buque viejo lleno de, así como los autos cargados de bombas que usan en algunos lugares de la península y que revienta todo, este brulote y Willem Rebellio confiaba más en Thompson para eso que en Prat. porque, como se dice que dijo que hubiera dicho que no le gustaban mucho los marinos poetas o los marinos intelectuales y Prat era un abogado. Los marinos literarios. Literarios, exacto. Literarios. Está usted lo cierto, Leopoldo, como siempre. Y además estamos corrigiendo algunos puntos que ustedes antes de la hora del almuerzo querían clarificar. De hecho, como bien mencionaba Germán, los humos se vieron muy temprano en la mañana, al amanecer. Sí, señor. Y lo que se le adjudica a Prat respecto a que si ha almorzado la gente no puede haber sido a una hora de almuerzo porque esto era durante la mañana, Leopoldo, ¿no? O sea, tu tesis es que dijo otra cosa. Mi tesis no es que dijo otra cosa, es que están todos los textos en Bulnes, en Medina, en Encina, todo el mundo. Lo que dijo que almuerce la gente. No dijo ha almorzado la gente. Eso después de la famosa frase que yo creo que habría que repetirla para los jóvenes que estén viendo este programa. Muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar. Y si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Sobre esa venga de Prat, según la carta de Segers y que está consignado en el libro para mi juicio más importante escrito sobre Prat y el combate naval de Quique, que es Viga Arturo Prat escrita por Rodrigo Fuenzalida, un capitán de navío, historia 2. Esto dedicado exclusivamente al asunto del combate naval de Quique y de Prat, tal vez es lo más importante que se ha escrito. Según la carta de Segers a su padre, la arenga tendría una frase que faltaría en esta vulgata que acabamos de pronunciar. Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor, pero el ánimo y valor está en la carta de Segers a su padre. Puede que lo escuchara, puede que no lo escuchara, pero en todo caso está un poco, está bastante en el contexto. Pues déjenme volver al 16 de mayo, por favor. Espera un segundo antes que vuelva. Luis, tú, con todo lo que has leído, ¿cómo ves este combate? Porque aquí estamos entre prácticamente dos historiadores. Claro. Un historiador y un hincha. Y un hincha. Yo soy un hincha. Yo soy un hincha. No, no, no. Una de las cosas que me llaman la atención es algo que ya se ha dicho, es esta caballerosidad, esta cosa como de torneo, es casi una coreografía. Son dos barcos los que pelean y se decide la suerte de la guerra. Dos buques. Los barcos son de piratas. Dos buques. Y un resultado inmenso a partir de la confrontación de dos. Es un encuentro bastante notable. Y en la literatura... Aquí hay una frase de don Pancho Encina absolutamente impresionante, a ver si la encuentro, en apoyo de esto. Dice que la guerra de, digamos, la guerra, aquí está. El ejemplo de Prate engendró una consigna sagrada, la obligación de luchar hasta la muerte y sin tomar en cuenta el poder de las depresarias. La guerra del Pacífico se definió el 21 de mayo en la rada de Iquique. El resto fue una carnicería inútil. Esto lo dice don Pancho Encina. Y a la misma época decía, este es uno de los combates más gloriosos que jamás haya tenido lugar. Un viejo buque de madera, casi cayéndose a pedazos, sostuvo la acción durante tres horas y media contra una batería de tierra y un poderoso acorazado y concluyó y concluyó con su bandera al tope. Es un mini lepante. Ahí hay otro detalle, Lucho. Tú que estás acotando detalles tal vez para alguna próxima pintura tuya. La Esmeralda entró en combate con cuatro banderas, no con una. Porque Prate, bien conocido de la realidad humana, de la psicología humana y de la circunstancia, como habría dicho tu amigo Ortega y Gasset, dijo, no se me vaya a poner nervioso en Guardia Marina y me vaya a regar una bandera. O un disparo, un tiro, te bota hoy el mástil y te bota la bandera. Como pasó en Angamos, cuando fue capturado, antes de ser capturado el Huáscar, un balazo botó la bandera y mucha gente creyó que se había rendido el Huáscar y no se había rendido todavía. Todavía se siguió peleando algunos minutos más. Por lo tanto, Prate entró al combate con cuatro banderas. En el Pico Mesana, en el Trinquete, el Trinquete, prueba Trinquete Mayor, Mesana y otro gallardete más. Su gallardete de mando entró con cuatro banderas y las hizo clavar. Es decir, alguien subió, algún capitán de alto, como se llamaba en esa época, subió a los mástil y con clavo y martillo es decir, clavó la bandera en el palo. No había posibilidad de bajarla. Y lo que prueba, lo que tú dices, que es muy cierto, de que lo último que se hundió en el mar fue la bandera. Estaba clavado. Estaba clavado. Y eran cuatro. Fíjate, Samer, que los grandes pintores de los cuadros que va a tener Valdiquique no consignaron el hecho que tenía cuatro banderas. Y no hay ni un solo cuadro, que en ese caso los pintores son verdaderos periodistas, gráficos de la época, no hay ningún cuadro en que tú veas las cuatro banderas puestas. Es que no estuvieron ahí. Fueron testigos. Bueno, aquí en esta foto está en la intrinqueta está la bandera. Tú tienes una reproducción un poco más grande. Sí, la misma. Quiero contarles a todos nuestros amigos que almuerzan en el 13. cámara. Que, ahí atrás tuyo, que Germán tiene media biblioteca de su casa aquí. Estoy lleno de torpedos. No, 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 no. Yo quisiera con la avenia si volvamos al 16. Y el señor almirante volver al 16. Por favor, volvamos. Pero si no te importa, antes no, no, no. Estas dos fotos de acá. Se me ha bombardeado. Donde están los dos cuadros de Summerscale del combate naval de Iquique. Este de acá donde está atacando el Huáscar y este de acá donde se está hundiendo, ya empezando a hundirse. Y aquí está posiblemente Arturo Pratt cuando el Huáscar ataca en el primer espolonazo y va a saltar por la tordilla como decía muy bien Germán por la tordilla de Popa. Hernán, ¿tú crees que toda la gente que está viendo el programa sabe las causas de la guerra? No, yo creo que y tan buena tu acotación creo que sería importante dar una visión un poquitito más amplia antes de llegar al 16 de mayo si no te molestas. ¿Por qué fuimos a la guerra, Germán? Don Ricardo Castelo. Perdón. ¿Por qué no llevaste a la guerra? Esa es la pregunta. ¿Partimos de Papú? Así como antes contábamos partimos de Papudo. Partimos de Papudo, ¿no? Claro, claro. Y partimos de Papudo y de la tremenda arrogancia insolente de esos marinos españoles que vinieron a atacar vinieron a reconquistar el imperio, ¿no? Y Chile en defensa noblemente en defensa del Perú entró en la guerra contra España y lo fantástico es que en Papudo le quitaron la covadonga a los españoles. Le quitaron la covadonga. Claro. Y Arturo Prat fue uno de los que participó más activamente en esa hazaña. Sí, señor. Sí, señor. Ahí obtuvimos el equipo. Sí. La covadonga se obtuvo en Papudo y con una hábil maniobra porque superaba también la covadonga al buque chileno que fue... Pero por supuesto lo mismo que para decir con la independencia que lograron encallarla y eso fue y se rindió la independencia la independencia era un blindado muchísimo más poderoso que el Huáscar mucho más grande mucho más grande Pero esto lo terminó en Papudo, ¿no es cierto? Ese fue un problema con los españoles. Ah, no, claro no tiene nada que ver con la guerra del Pacífico. Pero partieron las... Como decía Luis parte del equipo venía de Papudo ahí se arman. Sí, claro. Pero ¿por qué lo ponen contra el Perú? Bueno, parece que había cierta hostilidad incluso hay unas expresiones y unas frases de Arturo Prat en las que trata a los peruanos mucho antes del conflicto y de la guerra y de la batalla de Iquique los trata con cierta... con poco cariño esa es la verdad, ¿no? Esa rivalidad entre primos hermanos que es una cosa tremenda. Son las peores. Son las peores. ¿Tú tuviste una de cuatro años en España? Así es también. Bastante fuerte. Y con una convalescencia de cuarenta. De cuarenta, sí. Mira, el problema partió con Bolivia por la salitrera, ¿no? ¿Cierto? Y ahí se... Es si las guerras tienen origen y fin económico. Mágico. Evidente. Que en el salitro hoy día fue el petróleo y mañana será no sé qué cosa. El titanio. Pero vuelvo al 16 de mayo y aquí no me para nadie. Ya. Parte la escuadra ese día y se queda Prat como el más antiguo jefe del bloqueo a cargo de la Esmeralda y Carlos Condel de la Covadonga. Y aquí viene lo interesante. Grau... Perdón. William Rebollido le entrega a Prat una carta sellada con órdenes expresas de abrirla solamente el 20 de mayo. Espera disciplinada y pacientemente Prat los días necesarios. el día 20 de mayo reúne en su cámara a todos los oficiales de ambos buques y lee la carta. Es una carta hermosísima de William Rebolleo escrita por cierto en el estilo de la época en el cual le informa que él ha partido a batirse con la escuadra peruana donde le encuentre y ojalá le encuentre en el callado porque así podría también causar algunos perjuicios en las fortificaciones del callado. Y William Rebolleo cree que en esta que en esta empresa él puede morir por lo tanto se despide de Prat como quien ha partido a la muerte. Entonces Prat sumamente emocionado por ese momento al terminar de leer la carta 20 de mayo mira a sus oficiales y dice señores mañana será un día de gloria para Chile. Sin sospechar como ya sabés lo que pasaba el otro día. Mañana será un día de gloria para Chile. Vamos a responder la pregunta del origen de la guerra de la causa de la guerra. Aquí hay dos gráficos por favor. Uno es un gráfico del desarrollo económico en esa época en el cual está el capital peruano el capital chileno el capital inglés etcétera. Pero este otro dato es mucho más importante. Esto es la población en Antofagasta en vísperas de la guerra. Chilenos el 85% peruanos 5% bolivianos 5% europeos 5%. Este gráfico que yo hice para el resumen de la historia de Chile creo que explica bastante claramente cuál fue una de las causas de la guerra. Antofagasta en ese momento era boliviano pero Antofagasta había sido organizada fundada creada inventada por Santo Sosa chileno. Bueno y sobre todo la población era el 85% chilena. Y retomando sobran a pelear. Sí, sobran a pelear siempre sobran a pelear por lo demás. Sí, por supuesto pero aquí los números retomando lo que decía Luis hace un poco minutos atrás si yo fui a Papudo era porque la Esmeralda capturó a la Covadonga. Así es. Entonces Juan Williams Rebolleo que tú recién no mencionabas iba a cargo de la Esmeralda. Claro. Claro. Y Ferry que era el capitán de la Covadonga fue el derrotado. Entonces era muy atinado lo que decía Lucho porque de ahí se sustrajo el capital de la guerra ¿no es cierto? Y era el que nos queda hasta el día de hoy. Era como un éxocet. Era como un éxocet. Pero ahí volvemos un poco a la caballerosidad chilena que es tan admirable y en cierto modo tan paradójica ¿no? Cuando Chile reconoció los derechos de los peruanos de los dueños del salitre de las salitreras que se las habían vendido a los ingleses Chile reconoció la propiedad de los ingleses de esos títulos. Así es. Y eso fue la causa de los conflictos de Balmacera y en el fondo del suicidio de Balmacera. Es decir ningún país que conquista otro reconoce las deudas que le ha vendido a un tercero. Jamás habría sabido la guerra de la confederación que hablábamos antes se financió con el presupuesto normal de la nación y la del pacífico casi en la mitad de la guerra exactamente Tenía cariño a la patria de Cochran Claro exactamente otro personaje a propósito de personajes extraordinarios chilenos o vinculados con Chile Cochran es uno de los que me me gusta más de todos El otro es Serrano ¿Por qué no se le rinden más homenajes a Serrano? En fin de cuentas el heroísmo de Arturo Perni lo puede poner en duda es una audacia es saltar con un pobre aldea que murió y con un desconocido que eso nunca se ha aclarado Germán ¿Quién era el tercero que saltó? Mira, hay teorías Hay teorías pero lo fantástico es que Serrano saltó con diez o doce que murieron todos Mira Y también dijo el abordaje Interesante lo que tú planteas ¿No es cierto? Salta Prat en el primer es por el lazo del Huascar y solamente lo oye el sargento aldea y lo sigue Está muy cerca Está al lado Está al lado Ahora bien Prat cuando salta el abordaje iba en función del pañuel de banderas del Huascar para cortar la driza de la bandera porque cortando la driza al caer la bandera con tripulaciones oye mercenarias como tenía el Huascar sin comunicaciones perfectas a bordo podían pensar que el buque se había rendido Ahora bien si bien es cierto que la Esmeralda era muy débil frente al Huascar en tamaño era gigantesca si de la borda de la Esmeralda para saltar al Huascar Prat le quedaba un brinco más o menos de más de dos metros y para abajo porque es muy baja de esa foto que era muy alta entonces iba a cortar el pañuel la driza para que bajara la bandera mi abuela Leopoldo y esto es bien coloquial lo que les voy a contar pero tiene una cierta importancia con lo que al final os diré mi abuela yo tenía mi abuela que mi superioña que mi celda cornejo que en paz descanse me hablaba de Arturo Prat que buen mozo era Arturo por Dios lo conocí en un baile en la Embajada Argentina si me dijiste si mi abuela me hablaba de Arturo Prat yo me sentía como pariente de Arturo Prat estoy hablando de un niño de 4, 5, 6 años y mi abuela me decía que a Prat lo había matado un marinero negro en la cubierta del Huascar bueno cosa que yo lo creía a pie juntilla no es cierto con la fe del carbonario sobre todo a esa edad pero después ya cuando era más mocetón esto ya no lo encontré en ningún texto en ninguna parte hasta que buscando durmiando y viendo algunas cosas de Pascual Ahumada que se dio de toda esa recopilación fenomenal de todos los recortes de diario de la época de todas las partes de guerra de los tres estados mayores resulta que él fue un negro y de apellido Portales a quien a quien Grau quiso castigar y los oficiales del Huascar le hicieron ver a su comandante que no les parecía justo que fue como murió Prat recibió un balazo en la rodilla lo cual lo hizo caer de bruces y ahí se encontró con el marinero cumpliendo con su obligación y con su deber le pegó el machetazo o el culetazo que partió el cráneo hasta abajo y lo que dicen que le peguen un tiro no, no, no fue un tiro en la pierna que cayó de bruces y ahí lo remataron por eso que cuando estaban ahí botados es decir yacentes los cuerpos frente a la aduana de Iquique el cadáver de Prat estaba tapado de la cintura hacia arriba y el de cerrado de la cintura hacia abajo bueno y ahora una cosa importantísima que creo que vamos a comerciales y volvemos bueno tiempo de la zona económica en la cintura en la cintura en la cintura antes de los españoles cuando son buenos que son buenísimos porque los dos cadáveres quedaron como tú decías muy bien tirados entre la aduana en Iquique Serrano y Prat Serrano y Prat los dos autores de los dos intentos de captar el huáscar por el abordaje y quedaron allá abandonados y este don Eduardo Llanos un asturiano exactamente con otros miembros de la por Eduardo Llanos y por su gente y venido a posada y venido a posada el sargento Aldea no fue enterrado ese día porque el sargento Alde es el de Quique con una pierna y con un brazo cortado amputado y de las 10 personas que abordaron con Serrano pero te habías preguntado algo muy interesante ¿quién sería el tercero que saltó junto a ah cuenta aquí hay una cosa muy interesante saltó Prat del sargento Aldea sargento Aldea que aprovecho a rendirle mi más cordial y emocionado homenaje mostrando esta foto Juan de Dios Aldea tanto es así que cuando fueron reconocidos los cadáveres hoy en Iquique para repatriarlo no fue ningún pariente del sargento Aldea porque solamente tenía una hermana que era muy chica la cual no pudo ir así que fue reconocido por las marcas que tenía que se dio unos documentos bien según algunos habría sido un marinero Ugarte después que habría sido un marinero Canave pareciera ser que fue Ugarte y que cayó al agua saltó y cayó al agua no la chuntó al huasca a nado se refugió en una chata chata se llaman esos buques que están o pontones que están fondeados en los puertos que son verdaderas casas flotantes y ahí se habría quedado fondeado hasta noviembre y cuando cayó Iquique ¿por qué se cree que fue Ugarte? porque a Ugarte se le dio por muerto y cuando fueron repatriados Leopoldo todos los sobrevivientes de la Esmeralda el Congreso les otorgó una medalla a cada uno y no había medalla para Ugarte porque Ugarte estaba muerto y Ugarte apareció vivo y Ugarte entonces pidió como gran gracia como gracia personal embarcarse en el Huáscar que ya era chileno con su comandante de toda la vida el comandante Thompson y Ugarte en el bombardeo en que murió Thompson como comandante del Huáscar chileno ya también murió Ugarte por lo tanto Ugarte habría muerto dos veces la primera vez porque sí y la segunda vez definitivamente ¿de dónde sacaste ese dato tan interesante? el archivo es fantástico habría esa posibilidad porque no había medalla para Ugarte o sea que me había dado por muerto ¿y qué edad tenía toda esta gente? eso es otro de las cosas ese retrato que tú has mostrado de Arturo Pratt el que salió en ese video al principio no representa la edad que tenía tenía 31 años exactamente era un hombre sumamente joven y ahí no se ve un hombre tan joven porque está pelado y el promedio de la tripulación debe haber sido 20 años aquí se ve mucho mayor ahora tú hablabas de los mercenarios de la escuadra peruana en honor de la verdad y de los peruanos habría que decir que entre esos mercenarios tenían grandes artilleros ingleses que eran mucho mejores artilleros que los chilenos y los tiros de la le achuntaban mucho mejor lo poco que achuntaron porque es decir la diferencia de la proporción eran dos barcos contra siete bueno y los cañones del Huáscar eran de 300 y los de la esmeralda eran de 40 eran de 40 eran verdaderos peñascasos que se le pegaron tú preguntaste hay una hay una cita de alguien que dice eran como peñascasos en una piedra de granito era como un granizo fuerte déjeme respirar un poco porque con Luis estamos anonados cantando datos ya ha llegado hasta nosotros después de 112 años que se cumplen hoy este combate que ha cambiado la historia de un país porque como dijo bien Leopoldo no hay soldado actual que no mire en Prat el luchar hasta la misma muerte ¿no es cierto? ¿cómo ves tú Luis que este tipo de combates de gestas se reproducen en nuestra historia o en nuestra literatura en nuestra pintura ¿cómo modifican el comportamiento cultural de un pueblo? ¿tú crees que tienen una gran significación o te da la impresión de que esto es el momento más crucial de nuestra historia? bueno tú me estás preguntando si hay como una repercusión en la pintura o en la literatura en la literatura claro ¿cómo nos llega a nosotros? ¿cómo nos empapamos? me imagino que la pintura que es en el fondo tiene una especie de exaltación del barco guerrero ¿el barco? el buque guerrero o del de la carabela lo que sea pero digamos del barco insigne en un ambiente marino y creo que eso debe corresponder a toda esta exaltación caballeresca de la guerra imagino no sé no estoy seguro pero yo no veo que haya en Chile una especie como de eco artístico de la guerra ¿no hay un culto? no no hay una organización como podría haber por ejemplo en Suiza que se organiza la pintura para exaltar a Suiza no hay aquí una campaña audiovisual o visual solamente debido a la guerra pero yo te escuché a ti en una oportunidad una de tus tantas frases esas para el mármol y que éramos y que éramos orilleros y que el mar como que lo mirábamos desde una prácticamente una baranda ¿no es cierto? y no asumíamos este mar que es casi tan ancho como todo nuestro territorio ese sentido ya que estamos recordando el 21 de mayo es como que se hubiera vivido en tierra la batalla parece una batalla en un patio ¿no? es se podría haber visto desde una atalaya desde un balcón en fin bueno, toda la gente de Iquique estaban en las ventanas en los balcones presenciando la captura de los vacos chilenos claro, por supuesto es que Chile es un país orillero tiene pocos puertos uno no se puede adentrar mucho en el mar hay siempre un riesgo el agua fría el oleaje es terrible las mareas tienen unas alturas y unos descensos inmensos entonces no es un mar benigno, afable no es ese mar que tranquilo te baña no ni pacífico tampoco entonces, naturalmente si hay una batalla va a tener que ser cerca de la costa si se diera muy lejos sería muy difícil ¿no? todo es sencillo ustedes decían al comienzo de que uno de los barcos de los buques importantes estaba narrada ahí estaba protegido bueno, si hubiéramos estado en otras circunstancias en otro mar en otro continente tal vez ese barco hubiera estado fuera pero estaba ahí vigilando de cerca siempre las batallas navales son en lugares donde corresponde a pelear ¿no es cierto? porque uno no no es como cuando era niño que se desafiaba a pelear y vamos a pelear que se yo al par de los naranjos o detrás de la parroquia al pozo o como Arturo Pratt peleaba peleó con Conde lo castigaron por haber peleado hay varias reprimendas en la escuela naval contra el espíritu belicoso de este hombre era agresivo agresivo sí, sí, sí como no era un hombre empeñoso con una particularidad con la particularidad de que cuando era chico era enclenque flojito enano y la madre a fuerza de baños y de terapias y de qué sé yo una terapia muy famosa que viene en ese momento de un alemán hidroterapia hidroterapia aparte de hidroterapia claro lo convirtió en un mozaldete enérgico grande con músculos de acero y de gran tamaño porque era alto claro el material claro fíjate ha entrado a la madre de Pratt escúsenme que diga a lo mejor un gran disparate yo creo que Pratt es grande por lo chacón más que por lo Pratt de ahí bienaventurados los españoles que en el siglo XVI tenían el uso y costumbre que a la mitad de los hijos primero le ponían el apellido paterno y segundo el materno ahora que en Chile y a la otra mitad le ponían primero el apellido materno Teresa de Jesús Teresa de Ávila Teresa Ahumada Ahumada Cepeda su padre era Cepeda y su madre era Ahumada pero ella tenía los dones de Rebe incluso un hermano de ella fue alcalde de Cañete estuvo aquí en Chile bueno doña María de Rosario de Chacón doña María de Rosario de Chacón fíjate tú que se casa con don Agustín Pratt Barril el cual tenía una tienda en la calle Estado al llegar a la plaza de Arna a las dos semanas de casar en el año 40 a las dos semanas de estar casado se le quema todo y queda en la calle y de ahí se van hasta Agustín de Puñuel a esas casas de viejas que vimos en el videotech bueno ahí se van después en un salteo le meten una bala y queda inválido para toda la vida una especie de Ironside pobre caballero doña Rosario tuvo que apechugar con cinco hijos y con el marido inválido pues no por eso que metió a la escuela naval a Arturo Pratt y lo metió a la escuela naval haciendo trampa porque la edad mínima para entrar eran los 11 años cumplidos y él tenía solamente 10 años cumplidos cuando entró tuvo que hacer trampa ayudada por su hermano y que fue el apoderado de de Pratt don Jacinto Chacón todo el mundo conoce esta foto ¿no es cierto? esta foto la hemos visto tanto en que está don Jacinto Chacón el niñito que está a la derecha es su sobrino y ahí don Arturo Pratt y el que está a la izquierda es Luis Uribe ¿por qué está Luis Uribe en esta foto con don Jacinto Chacón? porque la doña Carmen Orrego perdón no se llama Carmen la Carmen Orrego es la tuya doña Rosario Orrego pariente de la camiseta que bueno doña Rosario Orrego viuda de Uribe se casó en segundas nupcias con don Jacinto Chacón por lo tanto don Jacinto era tío carnal de Arturo Pratt y padrastro de Mono que explica bastante él entró el 28 de agosto del 58 a la escuela naval de 10 años cumplido 10 años cumplido exactamente y trampa 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 bueno feliz trampa es decir trampa en la edad y en el lugar en que nació porque él entró como oriundo de Concepción entró como representante de la provincia de Arauco porque en esa época la escuela naval asignaba a los partidos no los partidos políticos ese partido se llamaba las regiones los municipios las provincias se le iba asignando los ciertos cupos entonces para poder que Pratt entrara ¿cuál fue la razón de doña Rosario para que este niño entrara a la escuela naval? es decir para que lo educaran y lo alimentaran pues en lo que hablábamos antes del espíritu enérgico de este hombre le quisieron hacer una capea a poco de entrar a la escuela naval no sé si tú conoces ese episodio y es decir lo acogotaron entre varios ocho o diez chiquillos para mantearlo para mantearlo claro la capea que se llama a los hijos entonces él se hizo el quite se fue a una tienda de un tendero que era amigo de él le pidió un cuchillo gigantesco que tenía este tipo para cortar el azúcar o no sé qué cosa y volvió con el cuchillo y yo le dije bueno ahora vamos a ver si me da la pelea o no cuando era chico y después explicó cuando le preguntaron ¿no te querías matar? no quería asustarlos nada más Leopoldo retomando no me he olvidado del 16 no si yo no lo mataba ya yo no lo mataba ya no lo mataba ya por fin es que Luis decía que todos estos combates se daban siempre cerca de la costa Germán argumentó que había un lugar para cada cosa porque la función de las armadas de guerra es proteger la videocomunicación porque no hay videocomunicación por el que van los buques no sé lo que hicieron los argentinos para la guerra contra los ingleses que pescaron la escuela y la guardaron en este caso particular si no hubiese contado Pratt ni tampoco Condel con este tipo de costa tan irregular que la conocían muy bien habría sido otro el destino de lo que pasó en Punta Gruesa porque los buques Independencia y Huáscar eran en sí bastante más poderosos sí, claro pero lo que pasó en Punta Gruesa Hernán es que los peruanos no conocían bien esa parte de la costa a pesar de que era su costa los iban a donde no podían y encayó la Independencia y ahí era era facilísimo digamos destrozarla cosa que no hizo la Esmeralda con Pratt claro aquí tenemos una como se llamaba el fusilero que era en la cofa de la coadón que nos dejaba disparar la Independencia Olave 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 la Independencia tenía un cañón en la proa muy muy poderoso porque desgraciadamente ese cañón para dispararlo tenía que caer el buque hacia una de las dos bandas para no volarse la proa entonces el buque caía y disparaba y este cañón aquí está la Independencia no tenía protección para los artilleros entonces Condel dispuso que unos muy buenos tiradores buenos conejeros a lo mejor chilenos que estaban arriba de la cofa con fusiles o tal Olave creo que se llamaba uno ese tipo a los sirvientes como se llaman los que sirven el cañón que se acercaban al cañón los mataban desde arriba con fusiles porque estaban tan cerca este momento crítico a las 12.10 viene lo de la Esmeralda Segunda Condel no sabe de eso Condel está lejos lejos ¿no es cierto? perdón porque son dos combates paralelos uno el de Iquique y otro el de Punta Gruesa correcto nos hemos referido todo el momento al de Iquique claro el de Punta Gruesa se está llevando a cabo ahí ganamos claro y en ese minuto entonces ¿cómo vuelve Condel? vuelve con la independencia que está claro hecha liberada prácticamente sobre la roca está destruida prácticamente pero no son simultáneos es un poco después un poco después tanto que el Huáscar cuando después de que llegaran a las 12.10 debe haber sido tipo uno en la tarde porque recogió todos los náufragos ¿te acuerdas? el Huáscar fue a ayudar a la independencia y ya se le hizo tarde y ahí la covadonga siguió cascando hasta el Tomagasta yo quisiera no saber si es oportuno a ver qué dices qué dices vosotros de esta casualidad histórica que los dos héroes porque sin de cuenta los dos son héroes ¿no? de la batalla de Iquique los dos sean de descendencia directa catalanes uno hijo de catalán y otro nieto de catalán cuando los catalanes en esa época ya no eran el pueblo es decir enérgico delicoso y conquistador que habían sido en la edad media en la edad media fue una cosa fantástica digamos los almogávares que es la alianza de catalanes y aragoneses conquistaron el imperio digamos de oriente el imperio romano de oriente entero y los turcos a todos los turcos en fin un grupo pequeño de un par de centenares de catalanes y de aragoneses dominaron todo el oriente durante bastante tiempo bueno eso se perdió eso se acabó don Jaime el conquistador en fin también pero no eran caracteres no se caracterizaban los catalanes por este espíritu bélicoso y los dos catalanes navegantes claro navegantes por supuesto claro siempre siempre lo fueron y por el lado peruano Grau otro catalán a eso me refiero claro Grau Prat y Conden los tres los tres catalanes ahora el padre de Grau a diferencia del padre de Arturo Prat no tenía ninguna simpatía ni por la independencia de América ni por don Simón Bolívar él fue enemigo personal de Bolívar incluso peleó contra Bolívar y el padre de Grau murió en Chile murió en Chile pero no será que los catalanes cuando tuvieron que elegir a dónde ir buscaron costa también puede ser puede ser pongámonos en lugar de ellos puede ser es una buena teoría sí cómo no distinguidos comensales qué sucede en el minuto donde se sabe la noticia donde se esparce por el país cuál es el efecto inmediato bueno al país llegó el 25 ¿por qué no lo ves tú? velo tú y muéstralo a la cámara tuya el día 25 ah el 21 de mayo del 79 fue día miércoles día miércoles 21 de mayo miércoles como hoy día fíjese usted hombre martes ya martes claro pero el próximo año va a ser miércoles ahora la redacción de este diario que es el suplemento a la patria a Valparaíso domingo 25 marzo 79 últimas noticias emeralde chaga pique el comandante prati cuatro dipulantes abordan el huascar muere sobre la cubierta 150 muertos el resto prisionero otra noticia caula de submarinos etcétera 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 don agustín don agustín cabrera gasitúa era un ingeniero que fue enviado a la zona del bloqueo para tratar de interceptar el cable submarino porque interceptando el cable submarino tú te das cuenta de todas las comunicaciones y él estaba en el transporte la mar la mar ya aprovecho en este pequeño paréntesis en un homenaje a la armada de Chile y a las glorias navales de Chile recordar que los cinco buques que estaban en la rada de Iquique cuando comenzó el combate naval de Iquique cuando a las ocho de la mañana pegó el primer cañonazo el huascar los cinco buques que estaban ahí formaban el nombre de Chile covadonga huascar independencia la mar Esmeralda Chile por lo tanto yo podría decir que ahí ganamos en barra bueno Juan Agustin Cabrera Gassitúa Leopoldo que tiene muchas gracias ese era un cucalón un civil que no tenía nada que ver y iba a trabajar a la Esmeralda y ahí le daban apoyo logístico ¿no es cierto? para trabajar lo que estaba hubo algunas explosiones porque en un bote metieron unos explosivos algunas cosas así eso fue lo que hizo creer a la gente de la costa que la Esmeralda en la jerga de la época estaba rodeada de torpedos es decir de mina por eso no se acercaba Grau con el huascar claro lógico hasta que tuvo que correrse de ahí Prat porque la disparaban desde tierra y que era el buen día con muy buen ojo ya bien don Juan Agustín ese día martes 20 Prat le pidió que se quedara alojar a la Esmeralda para que conociera de la carta que contamos la del 20 la del 20 y enrojó porque el otro día miércoles era día de trabajo porque en esa época el 21 de mayo no era feriado como ahora no es camarazo no que tenemos Luis bueno y lo sorprenden lo cierto los luctosos sucesos del 21 de mayo comienza la batalla comienza la guerra y este ingeniero Cabrera le dice a Prat comandante en que puedo ayudar Prat profesional 100% porque todo lo que hizo Prat aparte de lo sublime lo heroico es absolutamente profesional dándose cuenta que un hombre como él que no tenía preparación bélica podía ser peligrosísima en cualquier acción beligerante y al mismo tiempo para no tenerlo docioso le dijo mi amigo le dijo hágame el servicio de llevarme una lista de las bajas se sentían tantos patas tres heridos cuatro heridos cuatro heridos este murió se está agonizando cuántos muertos siempre estuvo ocupado con la buena suerte de que este ingeniero no murió sino que fue de los que cayeron al agua cuando el buque se hundió y quedaron flotando Prácticamente estaban desnudos los que estaban flotando y fueron recogidos por los botes del Huáscar primero ellos pensaban que los iban a matar no, nada fueron muy bien recibidos en el Huáscar Grau fue muy caballero muy gentil con ellos le entregaron los trajes de loneta y los interrogaban Luis Uribe segundo comandante que se yo entonces a Cabrera cuando le pregunta ¿qué le dice usted señor? Juan Agustín Cabrera le digo yo estaba en la Esmeralda de puro cantor evidente después la nómina oficial que entrega a la Cruz Roja el Estado Mayor peruano le dice Juan Agustín Cabrera músico músico bueno esta ha sido la hora de 60 minutos más corta que yo he tenido en mi vida y gracias a la compañía inolvidable de Luis Vargas Avera Germán Becker y Leopoldo Casteo a los cuales no le voy a dar las gracias sino que lo voy a dejar invitado permanentemente porque he disfrutado este 21 de mayo muchas gracias a ustedes yo espero representarlos en nombre de ustedes también le doy las gracias a nuestros invitados y mañana de todas maneras a la 1 en punto almorzándole 3 a la 1 en punto